La historia que ahora vamos a representar es para reflexionar. Así que prestar mucha atención a este relato que no es ni de drama ni de acción. ¿Qué mal huele aquí, por Dios? El vagabundo, vagabunda, no se sabe ni su género. ¿Qué ha entrado por esa puerta? ¿Suelta un pestazo? Amanda, por favor, ¿puedes ir tú a atender a esa... a esa cosa? Ah, no, 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 no. Este premio te ha tocado a ti. ¿Por? Porque lo digo yo. ¿Algún problema? Por favor, que alguien me traiga ya la comida, que si no, me muere aquí de dos cosas, asfixia y de hambre. ¿Qué va a ser? ¿Me podría decir lo que hay en el menú? Hay sopa de pollo, 5 euros. Carne fiesta, 8 euros. Espinacas a la plancha, 3,50. Croquetas de la casa, 10 euros. Y un asado, 5,50. ¿Cuánto cuesta la sopa de pollo, pero sin el pollo? Jeff, ¿cuánto cuesta la sopa de pollo, pero sin el pollo? 3,50, por. ¿Para esta? Pues eso, cuesta 3,50. ¡Qué fuerte, pero qué fuerte! No se puede ni pagar una sopa de pollo. ¡Un médico, un médico! ¡Que si no, no cierra el chiringuito! ¡Eso es médico, yo soy médico! Sí, claro. Y mi madre es Pepa Juana. ¿No te fastidies? ¡Quítenme este muerto de aquí, ya! ¡Ya va, ya va! ¡Ay, la sanidad de hoy en día! Que yo soy médico. Esto es un reportaje para demostrarle a este estúpido país con amor cómo se trata a un mísero vagabundo. ¡Vale, vale, te creemos! ¡No, pero es algo! ¡Que démoslo al hospital! Lo dejo en vuestras manos. De parte del médico, ya está bien. ¡Uf, no vamos mal! ¡No vamos mal! Perdón, siempre te he quedado así. Lo siento.